Parece mentira que estemos hablando como dos amigos que siempre se ven Me cuentas tus cosas, te cuento las mías y otras que obligan a hablar del ayer Me cuentas tus cosas, te cuento las mías y otras que obligan a hablar del ayer Por más que parezca mentira que estamos, los dos los miramos queriendo tener Aquellos momentos que una vez tuvimos y después perdimos por la insensatez A mí me parece que vale la pena unir la cadena que ayer se cortó Si en nuestras cenizas aún queda fuego, prendamos de nuevo la llama del amor Si para tu muerto ya no tengo nave, decime quién sabe no me digas no Déjame que siga al menos soñando que sigues buscando calor en mi piel Que a pesar de tantas caricias ausentes, haces del presente un futuro de miel Que a pesar de tantas caricias ausentes, haces del presente un futuro de miel Será así tú quieres y no así yo quiero culparte Culparte no puedo si dices que no Será así tú quieres y no así yo quiero Si vivo, si muero, depende de vos A mí me parece que vale la pena unir la cadena que ayer se cortó Si en nuestras cenizas aún queda fuego, prendamos de nuevo la llama del amor Si para tu muerto ya no tengo nave, decime quién sabe no me digas no